Muy buenas tardes a todas y todos, la más cordial bienvenida al 157 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos aquí para la sesión, la audiencia número 48, que es sobre el Plan Nacional de Reparación en Perú, audiencia solicitada por el ilustre Estado de Perú, representada hoy en una delegación de alto nivel por el embajador Luis Chukiwara, muchas gracias por venir, señor embajador. Está también el ministro Ríos, está el señor secretario ejecutivo de la SEMAN, Adolfo Chavarri, y está el procurador supranacional, el doctor Luis Huerta. También habrá participación de representantes de la sociedad civil, Ana María Vidal, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Juan Carlos Rui, de IDL, y Yesenia Casani, de Demos. En la mesa, además de su servidor, James Cavallaro, están mis colegas, el comisionado Enrique Gil Botero, que es el relator para El País, y está también la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho. Vamos a ofrecer el uso de la palabra a la delegación peruana por un periodo de 25 minutos para hacer una presentación inicial, después de la cual recibiremos los comentarios y observaciones de los representantes de la sociedad civil por 15 minutos. Entonces, con la palabra a los representantes del ERUTRE Estado peruano. Muchas gracias, señor James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana. La presentación del Estado peruano tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, hará uso de la palabra el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vázquez, y seguidamente, perdón, hará uso de la palabra el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel para la Ejecución de los Programas de Reparaciones, Adolfo Chávarri. Señor Presidente, señores, señora y señor comisionados, estimados amigos de la sociedad civil, señoras y señores. Yo quiero decir en primer término que me siento muy honrado de presidir esta delegación del Estado peruano que participa de esta audiencia en este período de sesiones a solicitud precisamente de nuestro Estado que ha querido de esta forma hacer la presentación de los principales logros en reparaciones a las víctimas del proceso de violencia en nuestro país. Ya en ocasiones anteriores, otros Ministros de Justicia, durante el presente período gubernamental, han estado presentes ante esta Comisión. El doctor Francisco Iguren, hoy miembro de la Comisión, estuvo aquí, como lo hizo también el doctor Juan Jiménez Mayor, la doctora Edad Rivas, antecesores míos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De modo que esta presencia ministerial ante esta Comisión no quiere sino destacar la importancia que para el Estado del Perú tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la atención que nuestro Estado quiere brindar de modo permanente a temática tan relevante como la de los derechos humanos. En particular, respecto de esta presentación, en cuyo detalle abundará el ingeniero Adolfo Charbarri, quiero sin embargo señalar que consideramos que hay logros significativos en materia de reparaciones a las víctimas del proceso de violencia en el Perú. Algunas de estas reparaciones son de carácter económico, mediante 18 listados se han atendido ya a 78.123 beneficiarios de reparaciones económicas por un monto de 260.526.000 soles, que equivalen a unos 77 millones de dólares y se están preparando todavía unas listas adicionales. Se han hecho también reparaciones colectivas para 5.712 comunidades inscritas en el libro 2 del Registro Único de Víctimas y ahí se han atendido a 2.176 comunidades que representan el 40% del total registrado con un monto de 220 millones de soles, que equivalen a casi 66 millones de dólares. A partir del año 2015, se ha dado inicio también a las reparaciones colectivas a la población desplazada no retornante y se han beneficiado a las 5 primeras asociaciones de desplazados con un monto equivalente a 149.000 dólares aproximadamente. También se han producido ya reparaciones en el ámbito educativo. Desde el 2012 se ha implementado el programa de otorgamiento de becas bajo la modalidad de becas Reparet. El año 2015 han sido 854 los beneficiarios que cursan estudios en universidades privadas y públicas, así como en centros de formación técnica de alto nivel. Y con la promulgación del Decreto Supremo 001-2016 del sector justicia a mi cargo, se ha autorizado la transferencia del derecho en educación por parte del titular a un hijo o nieto para el presente periodo. Para el presente periodo ya son 578 los postulantes a estas becas Reparet. Se espera, sin embargo, que este beneficio alcance a más de 200.000 personas. Se han producido también reparaciones simbólicas. Desde el año 2011 se han hecho entregas de 928 restos óseos de personas que sufrieron desaparición forzada. A partir de fines del año 2015, hoy estas entregas se realizan de manera descentralizada, es decir, directamente en los centros poblados de donde se originaron las víctimas. Quiero decir al respecto que he tenido la satisfacción de entregar personalmente restos en la comunidad de Jano, en Ayacucho, en las alturas altoandinas de mi patria, 40 restos a familias que han esperado por décadas para recibir estos restos que de alguna forma traen paz a esas familias. También hay reparaciones en vivienda a través del programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda y Construcción. Se han beneficiado ahí ya las primeras 451 familias cuya inversión ha representado aproximadamente 2.900.000 dólares. Son estos, señor Presidente, señores comisionados, a grandes rasgos, algunos de los logros fundamentales en el cumplimiento de nuestro programa de reparación a las víctimas del proceso de violencia. Y con su venia cedo la intervención al ingeniero Adolfo Chávarri para que pueda completar la información respectiva. Muy buenas tardes, señores comisionados. Muchas gracias, señor Ministro. Viene la primera vez en marzo del 2012 cuando apenas tenía un mes de haber asumido la Secretaría Ejecutiva. Para esa época encontramos que los avances en la implementación del Plan Integral de Reparaciones solo estaba orientado a reparaciones colectivas y apenas si comenzaba el de Programa de Reparaciones Económicas. Hoy puedo decir que los siete programas que conforman el marco programático del Plan Integral de Reparaciones funcionan. Porque ese fue el compromiso que asumimos en principio con las víctimas y lo asumimos también acá. En el camino para gestionar hemos hecho una serie de acciones vinculadas inclusive a modificar normativas que muchas de hecho acaban con el espíritu de la propia ley de reparaciones. Y obviamente hemos hecho un conjunto de acciones que permiten poder caminar a un mejor encuentro con las víctimas y sus propias organizaciones. La gestión de la Secretaría Ejecutiva, que es la del Ministerio de Justicia, es de total apertura. Con ellos hay permanente diálogo y siempre se está buscando puntos de encuentro. Para ir directamente al tema voy a dar cuenta de lo que se ha avanzado hasta la fecha y pidiendo también que por favor en su momento sea debidamente valorada la inversión que inclusive el Estado está haciendo en cuanto a reparaciones. En el registro único de víctimas hay 214.109 personas inscritas entre víctimas que son más de 131.000 y más de 82.000 familiares. Y en cuanto a colectividades hay 5.712 comunidades inscritas y 56 asociaciones de desplazados no retornantes. En cuanto a reparaciones colectivas, cuya finalidad es la reconstrucción del capital social e institucional, material y económico de estos grupos que como colectividades fueron afectados, lo que se busca es con una inversión de aproximadamente 35.000 dólares, que son gestos del Estado, poder cumplir con este objetivo a través del financiamiento de proyectos agropecuarios, construcción de canales de regadío, piscigranja, locales comunales, infraestructura en general, en realidad el Estado es mucho más grande. Pero lo más importante que yo quisiera rescatar acá es que el Estado hace presencia en cada una de las asambleas en donde los propios afectados por este proceso de violencia eligen el proyecto que consideran que es reparador para evitar cualquier manipulación política. En segundo lugar, para la conformación de los comités y vigilancia, en donde hay tres componentes importantes y que están debidamente establecidos en el alineamiento de su implementación. Uno, género, debe haber presencia de la mujer. Dos, presencia de las víctimas. Tres, el fortalecimiento de estos comités de vigilancia hacia el órgano ejecutor que normalmente es el gobierno local a quien se le transfieren los recursos para que ejecute el proyecto conforme al expediente que ellos mismos elaboran y previamente nosotros hemos aprobado. En segundo lugar, tenemos un trabajo de monitoreo constante para que efectivamente el proyecto obedezca al expediente técnico aprobado y finalmente ya sea en el momento del monitoreo, en el momento de la asamblea o de la entrega formal, pedimos disculpas públicas a los hombres del Estado. El proyecto no se entrega, sencillamente como un acto de, bueno, y cerramos así, cerramos pidiendo disculpas públicas y créanme, la relación cambia fundamentalmente. Avanza, por favor. Las reparaciones colectivas hasta este momento representan más de 65.916.000 soles desde el año 2007 a la fecha. Hay todavía un camino por recorrer, pero creo que hemos mejorado los procedimientos precisamente para que sea transparente, tenga un monitoreo sistemático y obedezca a los objetivos que se plantea la norma en cuanto a esto. Y efectivamente, con la participación de las propias organizaciones desplazadas, ¿no es cierto?, con participación de organizaciones que apoyan a desplazados, construimos lineamientos que guían hoy la reparación a las asociaciones desplazadas. En el año 2015 hemos ya atendido los primeros cinco y esperamos para este año atender, son 56 instituciones que están inscritas, este año esperamos atender un mayor número. Estamos en pleno proceso de asambleas y ellos están también en algunos casos elaborando sus expedientes técnicos. Tenemos experiencias como las que se vienen y vamos a fines de abril a entregar como, por ejemplo, un centro de cómputo en Ayacucho, una panadería, un taller artesanal de tejidos. Programa de reparaciones económicas. Efectivamente, a través de 18 listados, hasta el momento se han atendido a 78.123 beneficiarios y eso significa haber alcanzado el 95% del total de beneficiarios de reparaciones económicas. A través de los listados que deben salir a partir de más o menos fines de mayo, esperamos alcanzar el 100%. La inversión que ha hecho el Estado hasta el momento son de más de 77 millones de dólares y seguramente ustedes podrán en este histograma observar realmente el trabajo que ha hecho el Estado para poder reparar a las víctimas. La última columna del siguiente cuadro es muy pequeño porque efectivamente lo que hay que beneficiar en reparaciones económicas ya es una población que cada vez se reduce más, en un número me refiero. Reparaciones en educación. Yo, cuando, señor Caolaro, usted estuvo en Lima y pudimos conversar, ¿no es cierto?, una de las cosas que a usted le significó bastante interés fue las reparaciones de educación porque hay un programa en el Estado que es Beca 18, que está orientado básicamente a los de pobreza extrema y pobreza. Y dentro de ese diseño hemos modelado lo que llamó Beca Repareto, que tiene características propias como política de Estado. En primer lugar, hay un límite de edad que llega a los 50 años. En segundo lugar, ellos no pasan por una medición socioeconómica que sí pasa el resto de las personas que tienen pobreza o pobreza extrema y pueden acceder a este programa. En tercer lugar, el promedio de notas en educación secundaria o bachillerato es mucho menor que lo que se exige para el resto de este, lo que llamamos una beca ordinaria de este sistema de Beca 18. Y hasta diciembre del 2015, 854 beneficiarios están cursando estudios en universidades privadas y de alto prestigio en el país, pero también en centros de formación técnica de alto nivel. Y lo más importante es que atendiendo a una demanda de las propias víctimas, efectivamente el 29 de enero se promulgó el decreto supremo, al cual hizo mención el señor ministro, que permite que el titular del derecho de educación, dado que está en otro momento de su vida, pueda trasladar ese beneficio a un hijo o nieto. Con lo cual serían no solamente 200.000 beneficiarios, en realidad 200.000 familias, las que se pueden, ¿no es cierto?, ver reparadas a través de esta acción del Estado. Y se va a complementar esto porque estamos muy próximos a que el Ministerio de Educación apruebe y promulgue el plan multianual en educación para que contemple todas las modalidades educativas de manera que los beneficiarios de educación puedan acceder a lo que ellos consideren necesario. No solamente estamos hablando de estas becas de carácter universitario de alto nivel, sino también hay becas técnicos productivas. 276 estudiantes durante el año 2014 se beneficiaron con becas técnicos productivas, lo que ha representado inclusive al Estado una inversión de casi 2 millones de dólares. Además de ello, hay otras modalidades de educación cuya estadística con gusto se la pasaremos en algún momento que tiene que ver con reservas de vacantes en universidades públicas para que puedan, postulando universidades públicas, acceder a educación superior. Y, por supuesto, exoneración de una serie de pagos que comúnmente se hace, pero en este caso, en tanto está orientada a las víctimas y están gozando de ellos, de estos beneficios, puedan no verse obligados a hacer pagos. Por favor. Vamos a... Avanza, por favor. En vivienda. Hay una política de Estado en vivienda. Hemos comenzado con un programa llamado Techo Propio. Y hay normativa que en este momento regula no solo el acceso, sino también el beneficio de las víctimas en derecho a vivienda. El Estado tiene un programa en vivienda en techo propio. Y lo que están recibiendo las víctimas, a diferencia de las otras personas que pueden hacer este programa, es que ellos tienen un bono familiar que está elevado en el 51%. Dicho de otra manera, si, por ejemplo, una persona que por carácter de pobre, por ejemplo, recibe la ayuda del Estado de 5.594 dólares, en el caso de la víctima, esta va a recibir casi 8.500 dólares para que pueda hacer construcción en techo propio. Y construyen ellos unos módulos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a las costumbres de cada región. No es lo mismo la selva que la zona andina o que la costa. En segundo lugar, bajo el sistema de mejoramiento de vivienda, en algunos casos hay necesidad de mejorar la vivienda, no necesitan ser construidas, el bono pasa de 2.728 dólares a 4.132 dólares. Y en el caso de adquisición de vivienda nueva, porque hay familias que desean adquirir, y se les hace la ayuda para la cuota inicial, ¿no es cierto? El Estado pasa de 5... Perdón. El Estado ayuda. O el monto de 5.951 dólares pasa a 8.985 dólares en el caso de las víctimas. Ya tenemos las 451 primeras familias que han sido beneficiadas bajo este programa de techo propio. Hay que comenzar a implementar otros programas también del sector de vivienda. Pero tenemos un potencial inmediato de más de 15.000 familias en diferentes regiones del país que ya cuenta incluso con título de propiedad. Se les está regularizado a sus predios justamente a través de una oficina a cargo de la regularización formal de sus predios para que puedan postular a este programa de techo propio. Creo que lo que se nos viene por delante es un trabajo muy sostenido en cuanto a vivienda. Reparaciones simbólicas. Dale otro clip para que se vea todo. ¿Otro? Eso, muy bien. Reparaciones simbólicas. Una de las cosas que ha demandado bastante trabajo y afortunadamente ya hemos logrado tener una mesa de trabajo dentro del propio Estado en una coordinación permanente y sólida con el Ministerio Público, con el Ministerio de Salud que hace acompañamiento psicosocial, obviamente con el Ministerio de Justicia y a partir de ahí proyectarnos hacia las propias organizaciones de víctimas, a las ONGs que colaboran con las organizaciones de víctimas y por supuesto con el apoyo importantísimo del Comité Internacional de la Cruz Roja, es crear una mesa de trabajo para poder atender no sólo las necesidades logísticas de los familiares que llegan hasta Huamanga, que es la región de Ayacucho, en donde se les hace entrega de los restos de sus familiares que han sufrido desaparición forzada, sino también su alojamiento, alimentación, el transporte, tanto de su llegada como hasta el acompañamiento que hacemos hasta el lugar de origen de donde las víctimas son originarias. Para nosotros la víctima es el centro, perdón, los familiares de personas desaparecen del centro de atención, porque es con ellos que comprendemos que tiene que cerrar este duelo. Los eventos, que no solamente cuentan con responsos religiosos, de acuerdo a sus costumbres, a sus creencias, y en un acto muy respetuoso de entrega de restos óseos tiene un elemento fundamental, la expresión de disculpas públicas. Bueno, pueden ahí mirar algunas, a la fecha son 928 los restos óseos entregados y en los próximos meses se van a seguir revisando eventos de entrega de restos óseos. Los dos últimos eventos de entrega de restos óseos en los que estuvo presente nuestro ministro es justamente el caso de Ken Adanzualdo en cumplimiento de una sentencia de la Corte, eso fue el 17 de marzo de este año en el lugar de la memoria Lima, develando una placa en honor a Ken Adanzualdo y el segundo es el que justamente mencionó el ministro en el pueblo de Jano, que es una comunidad a las alturas de Ayacucho, donde se entregaron 40 restos óseos y el día 31 se entregaron 10 más en otra zona. Avance, por favor. Ahí pueden ver ustedes los eventos de entrega de restos óseos, el acompañamiento que se hace en este paseo de ataúdes. Sigue, sigue. Este es un acto que se realizó con presencia multipartidaria de congresistas, estuvo el fiscal de la Nación de ese momento, estuvo el viceministro de Justicia, el ministro de Derechos Humanos de aquel momento y se entregaron también restos óseos y por supuesto expresiones de todos de disculpas públicas. Esta es una foto donde aparece el viceministro rindiendo homenaje a una asociación muy reconocida que ustedes deben conocer a FACET, ¿no es cierto? Y la segunda es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de aquel momento del doctor Figalo donde se hace la transferencia del lugar del santuario de la memoria conocido como la Ollada en Ayacucho de especial significación. Lugares de memoria con inversión pública, la primera, la que está a la izquierda es el lugar de la memoria de la región Junín, la segunda es el lugar de la memoria en Lima, reparaciones en salud, yo en cuanto al tema de atención en salud, en salud podemos mostrarle cifras que el propio Ministerio de Salud nos ha entregado, pasa por favor, la siguiente, a la fecha, ustedes podrán observar allí un cuadro de atenciones clínicas en salud dirigidas a las víctimas desde el año 2006 a la fecha. Son más de 684 mil las atenciones que ellos han realizado, sin embargo, el trabajo aún sigue siendo grande, ¿no es cierto? Y básicamente las personas que reciben esta atención están ubicadas en las zonas andinas. En cuanto a intervención comunitaria en las comunidades, a través del Ministerio de Salud se han realizado hasta el momento desde el año 2012, 1.409 intervenciones en el ámbito de salud mental. Con ello se está programando digamos acciones sostenidas para seguir atendiendo a la población beneficiada de reparaciones de salud que es prácticamente todos los que hacen parte del registro único de víctimas. Finalizo diciendo que todos tienen un seguro integral de salud que les brinda salud física y atención en salud mental. En cuanto a restitución de derechos ciudadanos, la defensa pública, la dirección de defensa pública y el Ministerio de Justicia ha designado defensores públicos para atender exclusivamente a víctimas del proceso de violencia. Hasta el momento se han logrado atender en dos regiones básicamente de Ayacucho y de Apurímac 382 personas. Finalmente aquí está la inversión que el Estado ha hecho durante todo este proceso de reparaciones. suman 492 millones que reflejan más de 146 millones de dólares. Sin duda hay todavía cosas por hacer pero creo que desde marzo del 2012 que yo vine recién había asumido y sólo podía hablar muy tímidamente incluso hasta vergonzosamente de lo que había en esos momentos. hoy creo que hay un esfuerzo sostenido por parte del Estado que debe continuar sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación peruana al señor Chavarri al señor secretario ejecutivo al ministro Vázquez Ríos por las presentaciones. ahora les ofrecemos al representante de la sociedad civil 15 minutos para escuchar sus observaciones. Buenas tardes comisionada buenas tardes comisionados señores de la delegación peruana a nombre de la coordinadora nacional de derechos humanos el instituto de defensa legal y demos estudio para la defensa de los derechos de la mujer lo saludamos cordialmente y nos presentamos en esta audiencia para expresar nuestra valoración al esfuerzo del Estado en avanzar con el programa integral de reparaciones sin embargo también para ofrecer nuestros cuestionamientos a la implementación de este programa ya que para nosotros el programa de reparación no se ha realizado de acuerdo a los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas es decir este programa no contiene en su totalidad los contenidos de restitución indemnización rehabilitación satisfacción y garantías de no repetición sobre el conflicto armado vamos a dividir nuestra presentación mi colega de IDL va a hablar sobre el programa de reparaciones económicas posteriormente yo voy a hablar sobre el programa de reparaciones en educación promoción y facilitación del acceso habitacional de restitución en derechos ciudadanos y de reparaciones colectivas y mi colega de DEMUS va a hablar sobre las reparaciones en salud y las reparaciones a las víctimas de violación sexual y de violencia sexual señor presidente señores comisionados señora comisionada representantes del estado peruano público en general muy buenas tardes con todos yo voy a fundamentalmente formular tres observaciones ciertamente hay que valorar el esfuerzo del estado peruano creo que es un esfuerzo importante sin embargo consideramos que hay algunas cosas que tienen que ser revisadas y reajustadas un primer punto es el cierre de la lista de las reparaciones a través del decreto 051 2011 PCM esa lista solamente ha funcionado aproximadamente dos años consideramos que es un plazo muy estrecho consideramos que en el Perú las barreras geográficas son muy pronunciadas acordémonos que todavía quedan algunas heridas en la sociedad el estado se comportó como fuerza de ocupación y no todos los afectados han podido ir a dar su testimonio nosotros en IDL reiteradamente aún recibimos personas que quieren inscribirse sin embargo este decreto ha cerrado de manera en nuestra opinión arbitraria la lista y eso está impidiendo que un gran sector de la población todavía acceda a estas reparaciones pero además también y yo lo digo porque yo he trabajado en la comisión de la verdad las víctimas no viven en las ciudades viven en zonas rurales muy alejadas entonces cualquier esfuerzo tiene que ir precedido de un gran esfuerzo de difusión un gran esfuerzo para llevar el mensaje aún queda gente con miedo aún queda gente que tiene miedo del estado entonces un primer punto entonces es consideramos que el plazo de dos años es muy ajustado y creo que se tiene que reabrir para incorporar y no excluir a un grupo importante de personas afectadas que tienen su derecho a la reparación un segundo cuestionamiento es referente al monto de las reparaciones 10.000 soles 3.000 dólares consideramos que no es un monto que se corresponde con el daño con el agravio que se ha infringido solo por usar dos parámetros a los ronderos que son esta población organizada y armada que se defendió contra los grupos terroristas se le ha dado 33.000 soles aproximadamente 10.000 dólares no voy a decir lo que da la corte interamericana en estos casos cerca de 120.000 dólares entonces consideramos que el monto no se ajusta la corte interamericana insiste en la reparación in total en la reparación integral en la reparación restitutiva en tal sentido no hay una correspondencia entre el agravio y el monto reparatorio consideramos que si se tiene en cuenta que estamos ante graves desapariciones forzadas detenciones arbitrarias asesinatos ese monto digamos no resulta adecuado y finalmente y con eso termino quiero llamar la atención sobre el tema de los procesos sobre el tema de las reparaciones múltiples aproximadamente hay 11.273 casos donde hay más de una afectación bueno el Estado en estos momentos solo repara por una sola afectación y quizá me voy a explicar con dos ejemplos Juvenal Mancilla Guevara y Blanca Morales Figueredo sufrieron la desaparición de sus dos hijos en 1989 por efectivos policiales solamente se le ha reparado por uno de ellos otro caso el señor Ruiz Guayacagua él es rondero rondero en la región de Ayacucho el sendero lo dejó discapacitado pero además el sendero torturó y mató a su madre son dos graves afectaciones el Estado solo le ha reparado por una sola consideramos que aquí en el fondo hay una en nuestra opinión mala interpretación porque la norma decía no se puede dar doble reparación pero estaba pensando en una sentencia de la corte donde hay un monte inizatorio sin embargo una interpretación no adecuada a la constitución no adecuada al convenio 169 está restringiendo y tenemos y repito 11.000 casos donde hay 2 3 hasta 4 afectaciones que no vienen siendo reparadas consideramos que esto tiene que ser revisado a efectos de cumplir con lo que señalan los estándares internacionales que es una reparación integral lo contrario estaríamos en una situación de indefensión gracias es necesario es necesario señalar que en ese caso en uno de los casos que señala mi colega se litigó se ganó en una primera instancia el juez ordenó que se le dé a la familia la doble afectación por sus dos hijos sin embargo el Ministerio de Justicia ha apelado entonces todavía no se ha podido reconocer esta doble afectación además en noviembre de 2011 el entonces nuevo gobierno de Humala se comprometió en una sesión de semana a evaluar la posibilidad de subir el monto tal cual mandaban las organizaciones las asociaciones de víctimas a la fecha esta evaluación y este elevamiento del monto no se ha dado todavía y también en reparaciones económicas no se tiene el registro de cuántas personas no han podido recoger los montos depositados en el Banco de la Nación y no tenemos todavía acceso a esa información sobre las reparaciones en educación señalan que si se ha elaborado una propuesta del plan multianual en reparaciones aquí se hizo un esfuerzo importante del Ministerio de Educación para tener una línea de base de cuáles son las necesidades de las personas víctimas del CAI que necesitan una reparación en salud sin embargo ya esto viene desde el 2014 hasta ahora el Ministerio de Educación no aprueba el plan multianual en reparaciones estamos todavía a la espera además hasta el momento no se han incorporado los contenidos del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en toda la currícula escolar tampoco se está capacitando a maestros y maestras para que reciban una adecuada capacitación en estos temas y puedan difundir enseñar qué es lo que pasó en el conflicto armado en Perú parte de las medidas que señalan de las becas de Pronavec que son las becas Reparet se dan mediante estas becas Reparet sin embargo también acá se presenta un problema por ejemplo para el año 2016 para este año se han inscrito 570 personas víctimas del conflicto armado sin embargo solo se han destinado 500 becas cabe decir que son 70 víctimas que no van a poder ejercer su derecho a la reparación este año también el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó una norma mediante la cual se daba ingreso se daba una vez ingreso para la Academia de Diplomacia para víctimas también del conflicto armado sin embargo la única persona que postuló no ha sido retirada del concurso no ha entrado no ha tenido no ha obtenido la beca y sobre la transferencia la cesión de derechos sí reconocer también que es una demanda que ha venido por muchos años insistiendo a las asociaciones de víctimas que se transfiere este derecho a sus hijos a sus nietos sin embargo el problema que se presenta ahora es la creación de un nuevo registro para los hijos o los nietos o hijas o nietas lo cual dilata nuevamente este proceso de reparaciones y ya son demasiados años es diferente recibir una beca para estudiar en la universidad a los 18 años que recibir una beca a los 25 años cuando ya tienes hijos y carga familiar sobre las reparaciones de promoción y facilitación del acceso habitacional su implementación a la fecha lo que nos indican las asociaciones de víctimas es que solo están previstas para el área urbana y no se han contemplado medidas específicas para atender los casos de las asociaciones o beneficiarios cuyos predios no cuentan con saneamiento físico legal ni titulación estos trámites generan altos costos y limitan el acceso a otros servicios y derechos sobre el programa de restitución de derechos ciudadanos la implementación de este programa recién se inició en noviembre del 2014 con una campaña piloto para sanear la situación de las personas con irregularidades en sus documentos en los nombres fechas de nacimiento en las partidas de nacimiento problemas que las fechas se siguen resolviendo por la vía judicial hasta el momento existe nulo o poco avance en estos casos voy a pasar a las reparaciones en salud y a las reparaciones sobre violencia y violación sexual mi nombre es Yesenia Cassani voy a abordar las reparaciones en salud y reparaciones integrales de víctimas de violación y otras formas de violencia sexual las reparaciones en salud han sido implementadas sin un contenido reparador el estado ha establecido la atención en salud para las víctimas a través del seguro integral de salud seguro que fue creado para atender a la población en situación de pobreza y cuya cobertura se amplió para las víctimas del conflicto armado sin adoptar medidas para responder adecuadamente a sus necesidades a este seguro recurren 17 millones de peruanos y peruanas y que encuentran diversos obstáculos los cuales han sido detallados en informes de la defensoría del pueblo las víctimas del conflicto armado interno requieren no solo atención inmediata sino especializada en relación al impacto y secuelas vividas producto del conflicto estamos hablando de la salud mental y concretamente de la falta de psicólogos y psicólogas en las zonas altamente afectadas por el conflicto armado estamos hablando de la capacitación y especialización del personal de salud así como la ausencia de lineamientos y protocolos de atención para la atención de las distintas víctimas antes de abordar las reparaciones a las víctimas de violación y otras formas de violencia sexual queremos señalar que el estado no ha aplicado el enfoque de género establecido en el plan integral de reparaciones enfoque que alerta de las diferencias e inequidades estructurales de género existentes y que debió acompañar la implementación de los siete programas de reparación el estado tampoco ha tenido voluntad política de prestar especial atención a las víctimas de violación y de diversas formas de violencia sexual víctimas reconocidas como las principales afectadas del impacto diferenciado de género que produjo el conflicto armado recordar que la violación y las otras formas de violencia sexual tales como la esclavitud sexual el embarazo y aborto forzado la tortura en órganos genitales la tortura a mujeres embarazadas entre otras fueron crímenes que afectaron específicamente y mayoritariamente a las mujeres son 4.482 víctimas de violación y 1.490 víctimas de otras formas de violencia sexual quienes han sido registradas por el consejo de reparaciones pero que ninguna de estas víctimas ha sido reparada integralmente inclusive las víctimas de diversas formas de violencia sexual hasta el momento no tienen reconocimiento legal para poder acceder a los programas de reparación contemplados en el plan integral de reparación este reconocimiento legal fue entorpecido por el poder ejecutivo cuando en junio del año 2012 observó la autógrafa de ley que aprobó el congreso de la república la que buscaba se notifique la ley PIR para incorporar y reconocer como víctimas y beneficiarias a las personas afectadas por diversas manifestaciones de violencia sexual hubieron dos observaciones frente a esta norma que iban a tener que ampliar el registro de víctimas y que generaba o irrogaba gasto al estado desconociendo que el registro de víctimas es abierto y permanente y que además el plan integral de reparaciones se implementa con una planificación anual otro de los aspectos que expresan esa falta de voluntad política del estado en atender a las víctimas de violación y violencia sexual es que la SEMAN desde el año 2011 cuenta con una propuesta técnica presentada por parte de la sociedad de la sociedad civil para aprobar lineamientos de reparación integral para las víctimas de violación y de otras formas de violencia sexual cada año la sociedad civil ha estado reiterando a la secretaría técnica de la SEMAN que puedan discutir y aprobar estos lineamientos de reparación así como protocolos el año pasado además de volver a insistir en que se aprueben estos lineamientos de reparación integral planteamos que se pudiera crear una comisión técnica para poder avanzar hacia las atenciones en reparaciones en salud mental y reparaciones simbólicas que son de los programas de reparación más levantados por las víctimas de violación y violencia sexual finalmente quisiera señalar que existen instancias internacionales que han hecho recomendaciones al estado en ampliar su concepto de víctima de violencia sexual y también reparar integralmente a estas víctimas estoy hablando del comité SEDA o del comité de derechos humanos y del comité contra la tortura solamente para cerrar también recordar que se habló de defensa pública a la fecha del año pasado eran tres abogados que ejercían la defensa pública para todas las víctimas del conflicto armado y también se ha hablado de desaparición forzada son 15 mil víctimas 15 mil personas desaparecidas que demandan sus familiares una política pública de desaparición forzada una ley ofrecida por el ejecutivo que hasta ahora no ha pasado al Congreso de la República Muchas gracias Muchas gracias a los a las y el peticionario vamos a pasar a las preguntas de la mesa comenzamos con el comisionado Enrique Gil Botero relator para el Perú Gracias presidente en primer lugar un saludo muy cordial a los señores peticionarios e igualmente al señor ministro de justicia y a los acompañantes con quienes ya tuve oportunidad esta mañana de debatir un tema muy importante sobre el tema sobre el aspecto de las reparaciones integrales y los importantes avances que se vienen haciendo en el Perú en esta materia Es satisfactorio observar que el motivo de esta audiencia fue a solicitud a moto propio del gobierno del Perú o del Estado del Perú mejor con el objetivo de informar a la Comisión Interamericana sobre los avances en la implementación del plan de reparación integral En verdad puede observarse un gran esfuerzo que viene haciendo el Estado peruano en la última década o desde el 2001 específicamente en materia de reparación integral Esos avances son significativos y vale la pena destacarlos La Comisión y el comisionado el suscrito el servidor para como relator del Perú se ofreció a efectos de poder desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista instructivo trasladarnos o trasladarme al Perú para en la academia en el Estado con las víctimas hacer digamos unas precisiones y unas consideraciones en materia de reparación integral y de responsabilidad Básicamente frente a la perspectiva que han presentado los peticionarios en lo que tiene que ver a la disgregación por áreas en materia de reparación integral yo creo que bien vale la pena hacer una reflexión desde el punto de vista dogmático de lo que es la responsabilidad y la reparación porque frente a la violación de cualquier derecho humano se genera la obligatoriedad internacional de lo que se ha denominado la restitio iníntegro y dentro de la restitio iníntegro como lo ha indicado la corte interamericana en los casos de la masacre de Ituango en el caso Valdeón García en el caso Comunidad Indígena Zaguayomasa en el caso Acevedo Jaramillo etcétera hay es una obligación por la misma naturaleza del núcleo duro de las garantías y de los derechos humanos de generar una serie de medidas colaterales o integrativas que no son necesariamente económicas sino que tienen unos estándares de otra naturaleza y que buscan llevar a la víctima siquiera a un estado exante o a devolverle el estadio o el estatus quo que se encontraba en otros términos la reparación integral es un principio es un principio consustancial consustancial y consecuencial a la producción del daño la comisión aplaude y ve con muy buena visión los grandes avances que viene haciendo el estado peruano y la comisión a través de todo su cuerpo y del comisionado relator para estos efectos presta su voluntad y pone todo su empeño precisamente en esta materia dentro de la estabilización de no una política pública sino la consecuencia de aplicación del principio porque es un principio la reparación integral que es de la esencia de la institución de la responsabilidad entonces el señor presidente me ha instruido expresamente a efectos de que transmita que la comisión y los comisionados estamos prestos para esa labor pedagógica en la construcción de este bien manejado asunto que viene haciendo el estado y que el señor ministro de justicia hoy manifestó toda su plena voluntad en fomentar y destruir estos canales igualmente sería muy importante para los peticionarios y las víctimas llegar a desdibujar o ir borrando esa idea de que la reparación integral está disgregada que lo que es en salud lo que es en vivienda no la reparación integral es totalitario en cualquiera de las fases antes es más compacta y más pétrea gracias presidente muchas gracias comisionado Gil Botero comisionado Maruki también agradecer a la presencia de la sociedad civil sus informaciones y cuestiones y en especial agradecer al estado de Perú la propuesta de una prestación de cuentas tan importante y la presencia del ministro que es una prueba muy clara que tiene alto significado cuanto al acercamiento entre Perú y el sistema interamericano de derechos humanos mi pregunta también era una pregunta que mientras yo escuchaba y leía a la idea está claro que el tema es de reparación podía ser por tanto una un foco más restrito pero la intervención de la sociedad civil muy rápido ha pasado por las políticas de no repetición y claro que hay un vínculo indisoluble entre los dos porque en muchos casos con un dolor gigantesco como este de Perú y de tantos otros países de nuestra América hay muchas víctimas que reciben y luchan por la reparación financiera pero sienten que la mejor reparación sería vivir en un mundo donde esta violencia no se repetiera entonces si hay algo a agregar en las ideas de las informaciones para los agentes del sistema de justicia y seguridad de las fuerzas armadas los planes específicos de derechos humanos acercamiento de la idea de una condena total a tortura a desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no y me se me permite una pregunta muy específica de contextos no estamos en víspera de una nueva elección en Perú de que yo no sé nada lo que sé es noticias muy generales de encuestas la pregunta es que una garantía mayor de no repetición sería una profunda unidad nacional en torno a la democracia del estado de derecho es la actual campaña comprueba eso si los diferentes actores la prensa todos están unidos o si hay la vuelta de las tentaciones de la fuerza bruta que es el único camino para combater el terrorismo o combater el crimen organizado que crece en nosotros una breve palabra sobre el clima de las elecciones gracias comisionada de terretinio disculpe muy buenas tardes a los peticionarios a los la sociedad civil y al estado peruano a su representación su alta representación un agradecimiento por por este llamado a una rendición de cuentas generada y propuesta por el propio estado cosa que celebramos y que la sociedad civil reconoce en la intervención que han que han tenido yo quisiera aprovechar la oportunidad para destacar que frente al planteamiento que hace el estado de el desarrollo de esta de este plan integral de reparaciones en ese ámbito de de su integralidad la sociedad civil ha tenido la oportunidad de expresarle al estado algunos aspectos en los que estima pudieran atenderse situaciones muy muy específicas para la revisión de ese de ese desarrollo del plan de reparación y recojo quizás lo último señalado porque me llamó la atención sobre el tema de justicia creo que se planteaba la identificación de poca defensa la defensa pública para la continuidad de las investigaciones y los procesos judiciales que estarán vigentes en este momento y que representarían para no sé si estoy equivocada representaría para este registro cerrado una no posibilidad de integrar esa lista entonces un poco mirar ese aspecto porque si hay no sé si hay mi pregunta sería si hay investigaciones que están todavía pendientes para la determinación de las condiciones de otras víctimas que hoy no estarían incluidas en en esta en este registro y particularmente el otro el otro aspecto el planteado por esta identificación puntual de la situación de la violencia sexual de las víctimas de violencia sexual particularmente en perjuicio de las mujeres y que pareciera creo que fue lo que entendí que ha habido una falta de atención a la amplitud del concepto que está también registrado como nuestros estándares internacionales en la materia y que puede ser entonces presentado al Estado como la necesidad de identificar esas diferenciaciones que pudieran no haber estado atendidas en esta primera parte del desarrollo de este plan gracias gracias comisionada arsímena de tritinho veo que por el tiempo no hay no va a haber espacio suficiente para responder a los temas colocados y bastaría el tema colocado por el comisionado Manuki para una buena discusión que no va a ver en este momento yo quería hacer un comentario y una pregunta el comentario y quería ser muy claro en ese sentido es que la comisión y yo personalmente como comisionado en mi función valoro mucho el esfuerzo el trabajo la inversión que Perú ha hecho en todo ese gran esfuerzo de medio millón de soles que estamos hablando con distintos programas con más de 100.000 personas afectadas 200.000 familias 110.000 víctimas es impresionante comentamos eso cuando estuvimos juntos en Lima del alcance del emprendimiento y su importancia histórica justamente por eso creo que es tan importante tan importante que se pueda buscar junto con la sociedad civil junto con las instancias internacionales citadas y junto con contamos con el profesor Enrique Gil que experto en varios temas pero entre ellos la jurisprudencia del sistema interamericano para ir avanzando dentro de lo posible con las limitaciones presupuestales evidentes para ir buscando mejorar lo que donde se pueda y reconociendo que tiene la base de algo realmente impresionante algo realmente verdaderamente impresionante como modelo para países que han pasado por lo que Perú experimentó en los años de conflicto entonces ahí termino preguntando la pregunta es si no sería posible seguir justamente en este diálogo en Lima con la participación de nuestro relator con diversos actores de la sociedad civil para ver a través de un seminario algo para ver dónde podría hacer los ajustes necesarios para que todo ese programa cumpla con los requisitos y los estándares altos de las distintas instancias internacionales entonces con esa pregunta y con las otras puedo darles dos minutos para hacer un comentario que no es nada pero si la comisión quiere seguir recibiendo aportes informaciones observaciones de las dos partes y ojalá a través de la próxima visita del relator al país entonces con la palabra por dos minutos para hacer tres cuatro cinco tres minutos que quiero decir ahora no puedo decir que no tres minutos señor presidente señora comisionada señores comisionados amigos de la sociedad civil estimados bueno yo quiero en primer lugar agradecer las expresiones de los señores comisionados respecto del trabajo realizado en materia de reparaciones y quiero también por supuesto agradecer el reconocimiento de los representantes de instituciones de la sociedad civil que por supuesto apreciamos mucho han sido tocados una serie de aspectos el ingeniero Chavarri entregará información detallada sobre los puntos que han sido aludidos sin embargo yo quiero destacar algunos aspectos generales en relación a lo que se ha señalado en primer lugar efectivamente cuatrocientos noventa y dos millones de soles invertidos en reparaciones son un esfuerzo significativo del Estado que aun cuando comprendemos que es siempre insuficiente respecto de la magnitud de los daños causados por la violencia sin embargo representan como ha sido reconocido un esfuerzo sustantivo del Estado del Estado quiero destacar también el generoso ofrecimiento del señor relator de participar en alguna actividad académica de carácter pedagógico en el Perú que contribuya a afianzar esta relación entre Estado víctimas sociedad civil de modo que en representación del Estado peruano y en mi condición de Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú acojo con el mayor entusiasmo y con el mayor interés la posibilidad de esa visita y abrigo la esperanza que ella se produzca en el más breve plazo en relación a la inquietud señalada por el comisionado Banuzki yo quiero por supuesto hacerme eco de la misma inquietud si algo deseamos vivamente todos los peruanos es que nunca más nos veamos enfrentados entre peruanos nunca más queremos ver corriendo sangre peruana en nuestra propia tierra y causada entre hermanos y sí coincido absolutamente en que un ambiente de democracia de respeto por el Estado de Derecho es la mejor vía para que nunca más vuelvan a ocurrir hechos haciados como los que hemos lamentado en los años 80 y 90 yo creo que las elecciones del domingo próximo serán una expresión libertaria del pueblo peruano con todos los vaivenes propios de un proceso electoral intenso y con todas las dificultades de una democracia relativamente joven como la nuestra pero aún así estamos ciertos que se trata de una expresión viva del pueblo peruano en cada una de sus expresiones ideológicas y políticas en relación a la inquietud formulada por la comisionada trotiño y que también ha sido manifestada por la sociedad civil por cierto tomamos de vida nota por su naturaleza creo que requerimos alcanzar con mayor precisión la información que será ofrecida por el secretario ejecutivo de la SEMAN y finalmente en relación a lo manifestado por el señor presidente de la comisión sobre la continuidad de este diálogo quiero asegurarles en nombre del estado peruano que estamos permanentemente abiertos a ese diálogo con las organizaciones propias de la sociedad civil yo mismo en estos pocos meses de gestión al cabo al frente del ministerio de justicia y derechos humanos he tenido ya oportunidad de recibir en mi despacho a representantes de algunas de las instituciones que están presentes en la mesa de peticionarios de modo que con la contribución de la comisión y con su acompañamiento estamos ciertos de que ese diálogo será intensificado y será además de enorme fruto y beneficio para la paz social para la plena reconciliación entre los peruanos los lugares de la memoria que se han levantado en el Perú son también una viva expresión de esa misma voluntad de reconciliación y me quedo finalmente con la expresión del comisionado Banucci nosotros también queremos que nunca más vuelva a repetirse etapas tan dolorosas como las vividas por millones y millones de peruanos en los años 80 y 90 muchas gracias a la comisión interamericana de derechos humanos por su acogida muchas gracias señor ministro mi colega me dice que no tengo la placa de dos minutos por eso que ha sugerido tres cierto tendría que colocar así y dividir por tres minutos pero si quiere usar menos tiempo para dejar más tiempo para seguir conversando en Lima dijo con ustedes esa opción sobre el registro único de víctimas no es el registro no es el que está cerrado el que está cerrado es la lista para reparar que solo estuvo abierta dos años que se pidió que se abriera desde el 2011 y que hubo un ofrecimiento expreso en noviembre de 2011 de reabrir esta lista para que las personas que en ese lapso de tan poco tiempo no habían podido inscribirse se inscribieran y fueran así tuviesen poder acceder al derecho a la reparación todavía no se hace entonces esto y esta me indica mi colega está judicializado sobre si bien la judicialización no está contemplada como una medida de reparación estamos convencidos de que es indispensable para tener una reparación integral ya y a la fecha si solo había a diciembre de 2015 tres defensores de oficio para las víctimas sin embargo los perpetradores los presuntos perpetradores si tienen una defensa pública se les paga si sale el juicio luego se declara culpable tiene tiene que devolver la plata que se aportó para el abogado para la defensa que se hizo y tenemos por ejemplo el caso del 2003 hace 13 años que para la defensa de los militares procesados por el frontón se gastó aproximadamente 280 mil nuevos soles un poco más de 80 mil dólares para estos sin embargo para las víctimas esta defensa pública todavía es demasiado reducida valoramos que se esté iniciando recién esta entrega esta defensa pública para las víctimas pero es necesario muchas más ¿por qué? porque todavía hay demasiadas víctimas demasiados procesos que todavía no se resuelven y uno de los problemas más grandes y más graves es que el ministerio de defensa no entrega la información solicitada por el ministerio público entonces no hay cómo probar la violación del derecho disculpe una última frase si no el tiempo se nos ha acabado bueno entonces disculpe gracias vamos a seguir conversando vamos a seguir dialogando te dejo esa parte con mi talentoso colega Enrique Gil Botero y con eso tenemos que dar por concluida la audiencia la audiencia de la audiencia Gracias.